Pienso que las exposiciones siempre nos ofrecen una posibilidad de ver las obras en un contexto distinto al que las veríamos por separado o solas. En esta exposición se ha intentado que las obras dialoguen entre sí y no solamente dialogan las obras que son impresos de Nebrija, sino que Nebrija dialoga con otros autores de su época y también ha habido un esfuerzo por contextualizar a ese personaje a través de la historia. Lógicamente eso se ha conseguido con la gráfica de la exposición y con la generosa disposición de algunas instituciones nos han prestado cuadros que nos permiten poner cara o rostro, no siempre es el rostro auténtico porque pasan los siglos y los cuadros muchas veces son simbólicos, a los personajes que compartieron espacio con Nebrija y que son personajes claves en la historia de la España de la época. Una vez que la exposición desaparezca, cada pieza volverá a su sitio y no podremos verlas en ese recorrido que permite encajar al personaje su época y también su legado. El legado también recibe en esta exposición un espacio y de nuevo son piezas extrañas, son piezas poco conocidas e incluso el diálogo que se establece en esa segunda parte de la exposición con el mundo americano, con el viaje transoceánico, creo que es interesante plantearse lo que significó el encuentro con esa nueva realidad y las cosas que a veces tiene la historia, como sin saberlo Nebrija muerto y bien muerto siguió alimentando el conocimiento de otras lenguas y de otras culturas.